vale correcto pues nada y grabándote un vídeo y te digo llegando espectacularmente bien por acá eso es un pedazo de pepino de antena la vector 4000 aquí nosotros en el grupo solemos trabajar mucho la sirio es tanto la 4000 el atornado la gp 27 aquí aquí la valoramos bastante aunque en otros sitios no es ok y bueno contento de poderte copiar aquí en el vídeo podrás ver que esto es un presidente es como un superstar con tres bandas nada más pero la placa interna cambia totalmente de color es de color blanca curiosamente viene a hacer la prueba de la antena la pena es que no me vas el micro amplificado no pero bueno con este micro original tampoco se va mal por acá ok josé te devuelvo el cambio para que te deleites para que veas cómo vas entrando por acá a estos cuatro mil estupendo 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 bueno que sepas que bueno espero que te vaya bien yo no sé si ese tipo de antena como es no no sé si es parecida a la mantoba o es una vertical en aluminio ya me comentarás por ahí josé copiado un momentito